la gente comenzó a conocerme a mí ya después todo fue tan fácil porque yo creo que yo fui el que puse los casés caros en maicao yo sí decidí casés para los intérpretes por eso yo le digo a todos los que están con la idea de ser compositores por favor que tengan paciencia que traten de hacer las cosas bien hechas pero que tengan paciencia que eso llegue pero que compongan con fundamento pensé que se me agotaba la fuente de hacer una canción si llevaba más de un año buscando hacer una melodía pensé que se me agotaba la fuente de hacer una canción si llevaba más de un año buscando hacer una melodía y la hice pa' una muchacha que tienen aquí a mi corazón me quiere también la adoro y así era como yo la quería me da lo más duro de su amor le doy lo más lindo que hay en mí me da lo más duro de su amor le doy lo más lindo que hay en mí Dios bendito cuídame esa flor para siempre verla tan feliz no es interesada es descomplicada es lo más bonito que existe en mi terruño adorado carita de Diosa la más generosa ella es mi aliciente cuando me encuentro desesperado y ella es la que alivia mi dolor ay, ella es la que penetra en mi alma ella es la que alivia mi dolor ella es la que penetra en mi alma es la que sacude a mi corazón ella es mi muchachita provinciana y ella es la que alivia mi dolor ay, ella es la que penetra en mi alma es la que sacude a mi corazón Ella es mi muchachita provinciana Verna, te quiero mucho, Fabia Gracias Yo sabía que con el tiempo Yo sabía que con el tiempo Iba a ser recompensado en amor No todo iba a ser desdicha Porque otra no la aguantaba yo Pero todo es proponerse Luchar con ganas y matar el dolor Soy enemigo en las penas Porque una pena me traiciona Me quiere, la adoro Eso es verdad, con solo mirarla Soy feliz, me quiere, la adoro Eso es verdad, con solo mirarla Soy feliz, donde hay amor, hay sinceridad Y un motivo hermoso Mi linda paisana, piel de porcelana Le diste a mi mente la facultad de cantar de nuevo Parte de mi vida, que Dios te bendiga No dudes mi reina, que por siempre en el alma te llevo Y ella es La que alivia mi dolor Ay, ella es La que penetra en mi alma Ay, ella es La que alivia mi dolor Ay, ella es La que penetra en mi alma Es la que sacudía mi corazón Ella es Ella es Mi muchachita provinciana Es la que sacudía mi corazón Ella es Mi muchachita provinciana Y ella es La que alivia mi dolor Ay, ella es La que penetra en mi alma Es la que sacudía mi corazón Ella es Compare Walter Mi muchachita provinciana La que hiciera Vamos 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 Vamos